¡Suscríbete al canal! 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 Logroñés en casa, que no es capaz de marcar, y los problemas fuera de casa, aunque esté jugando a las ganas de la Unión Deportiva de Logroñés, que no consigue ganar y que ya son muchos empates, y al final se está dejando ahí los puntos. Ahí estaba ese cabezazo de lupus, Chema. Cabezazo fallido, sí. Es un daño, ¿no?, que no llegara, porque ahí es su fuerte. Sí, bueno, la verdad es que tienes que ser muy preciso, porque como estáis comentando con muy poca gente, el equipo está, creo que es la acción de... de esta relación. Que remarca Yacín, sí, que es Agüero. Una muy buena jugada, ¿eh? Es un paradón, es un paradón, porque... Es una parada que evita el gol claramente, porque además está sobre la misma sobre la misma raíz de gol. Y yo creo que fue la ocasión más clara de todo el partido para ambos equipos. Sí que es cierto que en la segunda mitad la sociedad tiene también con Álvaro alguna ocasión dentro del área, pero para mí esa es la parada de la tarde, ¿no? Realmente buena, de reflejos, de agilidad, de tirarse al primer palo, porque el remate de Yacín va... no va con una potencia excesiva, pero sí que... Sí era un remate de gol. Es potente. Es un remate que de cada cinco cuatro acaban en gol. ¿Te gustó la sociedad, Felipe? A mí sí. Bueno, me refiero que le he venido viendo a lo largo de toda la temporada con el defecto de no culminar lo que hace. Repito, muchas veces, en base a esa precipitación de la que hacen gala jugadores, de mucho nervio, de mucha... que intentan poner mucha velocidad en sus acciones y a veces, pues, se precipitan. Tiene jugadores muy interesantes. Hoy destacaba a Chema a Vietes en el... Martín. ¿Cómo se llama? El del 22, el de... Veites. Sí. Veites. Veites. Dos laterales que juegan... Pueden jugar en cualquier posición. Les sirve para encambiar la defensa. Sí, porque ayer cambió al lateral izquierdo a la derecha, pero los cambios yo creo que son puntuales. Ese cambio ayer de la vez era un cambio muy claro. Lo he hecho más veces. Nada, pero ayer era claro. O sea, había que iba a jugar por ese lado. Madrazo, Madraza, es un hombre que se... No, no, pero te quiero decir que... Sale por ambas bandas, aunque es turdo, y creo que es uno de sus... Pero él sabe que es uno de sus mejores jugadores. Quiere dar entrada al chavalito de... Que ha venido del Vasconia, que es muy mejor también el lateral, el que jugó ayer por la izquierda, pero el otro día en casa contra la... El día que empataron, también fue... Lo hizo en... También lo puso por la izquierda. Ayer lo reforzó por lo que dice Alberto, por lo de Madrazo, que lógicamente tiene mucha más fuerza Ruiz que el otro chaval. Pero bueno, yo la sociedad la verdad es que me parece que tiene un equipo interesante que va a estar ahí arriba luchando también. Lo que pasa es que también hay un detalle, Hablas de la sociedad, bueno, Pucho ya sabemos cómo es, ¿no? Pero luego, sí que es esto, que a medida que va avanzando el partido, la actitud de los dos entrenadores es diferente. Sí, uno va hacia adelante y otro hacia atrás. Eso es lo que iba a decir yo. A ver, la sociedad, que yo ciertamente no la había visto mucho y Felipe la ha visto más, pero me parece un equipo que, como todos los equipos de Pucho, están muy bien ordenados atrás, es un equipo que está bien ordenado, un equipo que sale rápido a la contra y que busca además el balón largo sin ningún dolor, o sea, no especula con él, porque tiene jugadores rápidos arriba, y un equipo que cuando quiere, no en todas las fases del partido, presiona bien la salida del balón, tuvo 10 minutos en la primera parte, 20, 25 minutos en la segunda. Tampoco puedes presionar siempre. Que tampoco puedes presionar siempre. No, 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 hombre, lógico, porque si no acabaría reventado. No, se me haga unas. Y lo hace bien, pero son equipos muy de Pouso. Yo veo el equipo muy hecho al estilo Pouso. Ahora, luego también, vi que a la sociedad le valía completamente el empate. Cuando un equipo iba hacia arriba, hacia arriba me refiero, que intentaba buscar hacia arriba, no que fuese hacia arriba, porque tampoco los cambios es que le generasen nada nuevo al equipo ni le aportas el tiempo. No aportó mucho, no, los cambios. Ni Ricky, ni... ¿Quién salió en banda izquierda? Fachín, creo que salió también. Y luego salió Verdú. Y Verdú, que se tropezaba con Ricky, porque yo no te tenía muy claro. Es algo que le anula a la sociedad, luego lo comentamos también, ¿eh? Sí. Y luego, además, quiero decir que al final todos los... Yo no sé si es por la forma de jugar, por la forma de trabajar o por la idea global, ¿no? Cualquier jugador del equipo en líneas globales, en este caso de la UDL, le falta profundidad. Aquí yo voy a... Mira, esta jugada. Esta jugada es el claro ejemplo de lo que estabas diciendo. Es lo que le pasó a Verdú el domingo pasado. No, no, no. No, no. Yo iba a decir que es el claro ejemplo y no es la verdad de un zurdo por la derecha. Sí. A Verdú... No, no. Este ejemplo que está diciendo que le falta profundidad. Es decir, un balón muy bueno al espacio, un balón que hay que correr vertical, que hay que darle una verticalidad enorme a ese balón, y va fijándose más quién viene por la derecha, quién viene por la izquierda, se orienta más hacia afuera. Pero el problema es lo que dice... Porque juega pierna a cambiar. El otro día a Verdú le pasó el miedo contra el Calahorra en los minutos finales. Hubo una jugada que se fue por la derecha... Sí, le pegó mejor que hoy. Mira, normalmente los diestros utilizan la izquierda. Va bien o mal, pero utilizan. Los zurdos para apoyar. Los zurdos tienen muchos problemas con la derecha. El otro día pasa a Verdú y aquí. Es decir, entonces tú hay un balón, ese balón lo coge un diestro, tiene el palo corto, el palo largo, o mandarla a la grada, pero tiene opciones. Un zurdo no tiene opciones, porque con la derecha no le pega. Y está demostrado. Y no sé si es una moda, o ya es algo que se ha impuesto en el fútbol, de jugar con los futbolistas, al pierna cambiada en las bandas. Pero yo no entiendo qué va a poder jugar, no sé, en Anguiano, en Subiza, en campos pequeños... Pero en estos campos hay que hacerlos más grandes. Además se tropezaron. Hubo una jugada muy curiosa, si os cuento que salieron Verdú y Ricky, y se tropezaron. ¿Pero tropezarse por qué? Porque estaban los dos en la misma posición. Es que estaban juntos. Ya, pues es que... Por ejemplo, en el caso de los dos, pero sobre todo de Ricky, saber de dónde arranca, pero no sabes por dónde va a aparecer. Porque quiero decir, es totalmente libertad absoluta que pase en la segunda línea de la Unión Deportiva Néstor. Y esa segunda línea te lleva a acumular futbolistas, cuatro futbolistas, cinco futbolistas en una banda, y que la otra está descierta como se vio ante el Calahorra. Vamos a ver esa mano de Alvisua dentro del área, que el árbitro estaba encima, pero no consideró penalti, porque no lo pitó. A ver qué os parece la acción. Estas son las imágenes. Yo creo que es que es indiscutible. Es un paradón. Es una salida de porteo de Balomano. Eso sí. Pues salida de porteo de Balomano, nunca mejor dicho. Es un paradón. Si hay VAR, se le pita al minuto, vamos. Pero que es que mira, mira ahora, si sigue la jugada un poquito, mira la posición del árbitro. Está justo detrás de Barrero. Es imposible que no lo vea. No es necesario que haya VAR. No se atrevió a pitar. No, no se atrevió. No, no. No se atreve a pitar ese penalti. Lo tengo claro, porque te digo, puede tener alguien por delante, pero si sigue la jugada, mira dónde está. Es imposible. Y además es que cuando empiezo a hacer los espavientos de que no, digo, a mí me pareció en el campo penalti. Además estaba justo ahí. O sea, quiero decir que me pilló bastante bien, pero luego ya cuando vi las repeticiones... Pero bueno, en línea con la categoría, esto incluso un poquito peor. A ver el gol que le anularon a la Sociedad Deportiva Logroñés, una falta, y pitan, yo creo que falta de Monreal. Esta canción, la que yo decía. Si pita antes de que entre, eso es verdad. Si os escucháis el audio en la tele, a ver. Pita antes de que el balón acabe en el fondo de las maneras. En este sentido, y como siempre hay opinión para todos gustos, coincidieron los dos entrenadores en sala de prensa. Tanto Pouso como Miguel Flaño, Flaño pasó primero, como entrenador visitante, al igual que Pouso, coincidieron en que el árbitro pita antes de que entre el balón en la portería. Porque el pintido se oyó perfectamente. Pouso y ninguno de los acertados a decir por qué había anulado el gol, pero tenían claro que había pitado antes de que marcara. Pues vamos a escuchar, vamos a escuchar a los entrenadores, les voy a pedir a los compañeros que rescaten las declaraciones de Miguel Flaño, a ver qué valoración hizo de esas jugadas polémicas y también un poquito la valoración de ese 0-0 tras el derby. A mí la mano me ha parecido muy clara. Es verdad que no tengo una repetición y doy mi impresión desde el campo. Me ha parecido una mano muy clara, despegada, en una situación muy clara de tiro a puerta. Y el gol anulado entiendo que ha sido por una pantalla o por una situación clara porque digamos que antes de rematar medio lo había pitado. Tampoco sé exactamente cuál ha sido la acción en concreto, pero bueno, sí que me ha dado la impresión que en el pitar ha sido como un punto antes de que se produjese gol. Es verdad que quizá en esos primeros minutos de la segunda parte no hemos estado del todo bien, hemos permitido alguna situación de transición y no nos hemos sentido cómodos en esos minutos. Así como en la primera parte entiendo que el peso del partido lo íbamos llevando y que la sensación y las ocasiones han sido nuestras, es verdad que en esa segunda parte se ha igualado todo mucho más. No he tenido la sensación de que estuviésemos mal, pero tampoco de que teníamos ese punto, realmente esa energía suficiente como para sacar el partido adelante en esos últimos minutos. En líneas generales entiendo que estamos siendo un equipo competitivo que hace bastantes cosas bien en líneas generales, pero es verdad que estamos en un punto en el que primero tenemos que ajustarnos a lo que nos toca en cada momento y segundo tenemos que provocar, mejorar, buscar esa mejora, valga la redundancia, que necesitamos para poder dar un paso más que es lo que buscamos y es nuestro objetivo. Pues ahí estaba el técnico, Blanquirrojo, ayer de negro, por cierto. Dice que está haciendo muchas cosas bien, pero con eso no basta. Hay que hacer más cosas bien y en el fútbol las cosas bien pasan por meter goles. Puedo estar de acuerdo con él que si es un equipo ordenado, que tampoco pasa mucho, en verdad, que tampoco pasa muchos apuros atrás, pero a un equipo que quiere estar arriba y quiere ser primero, pues no le basta con eso y eso tiene que pasar por hacer más goles. Además, es que es un equipo que no está siendo goleador, es un equipo que, mira, al contrario que el año pasado que fuera así se estaba pinchando, por decirlo así, en casa se metían muchísimos goles, no sé si recordáis que había bastantes goles. Ahora no está pasando. Sí, pero también eso de que no pasa apuros es un poco relativo, que los porteros creo que en un 80% de los partidos que hemos jugado, tanto Daza como Quique, han sido destacados. Eso es una mala señal. Buena porque tienes la portería bien respaldada que creo que está muy bien. Lógicamente te llegan, pero no creo que mayoritariamente... Ayer, Quique sacó dos o tres manos que si no, sobre todo la de Álvaro que le vi por abajo... Yo creo que sacó una, fundamentalmente la de por abajo. Una de cabeza, por arriba. Son tirines de fuera y tal y un cabezazo. Para mí era más priori que esa es la de Álvaro a buscar el palo izquierdo. Sí, esa. Y luego, bueno, un cabezazo también que hubo, que tocó alguien en el primer palo y un cabezazo que saca arriba a Quique. Pero a lo que voy es que le falta profundidad y esto va de ascender y esto va de otra cosa. Ya, y yo pregunto, no quiero abrir un melón porque a veces hablo y pasan cosas. No sé nada, no quiero decir nada. Hablo y pasan cosas. Pero, ¿hay rumrum con flaño? Bueno, en las redes sociales ya sabes que siempre están los que, en el momento en que se produce un mal resultado, un cúmulo de racha de malos resultados o no de notas apetecibles. O sea, porque en realidad dices, bueno, ¿cómo está la clasificación? Pues tanto la sociedad como la Unión de Política y la Unión de Política y la Unión de Política y la Unión de Política pero claro, si la comparas con el Arenas y como el objetivo de los dos es meterse en el primer puesto, pues mal. Yo veo una diferencia con el año pasado y la intentaré corroborar la semana que viene. Dije que con el Eibar el Eibar no era un equipo que fuese el Atleti y se ha demostrado. Quiero ver el Arenas, esta racha positiva que tienes y verdad, cuando lo ve aquí porque el Bilbao Atleti que lo vi la primera jornada tenía muy claro que ese equipo era muy duro porque jugaba muy bien al fútbol. Y el Baracaldo también. Y el Baracaldo también, efectivamente. Y quiero ver al Arenas y creo que esta semana que es una semana no voy a decir difícil pero sí, como lo he dicho tú, fundamental, ¿verdad, Chema? Si es una semana fundamental porque es que juegas en casa y si no vamos a estar en la de siempre que hay que ganar los de arriba. Utebo, nada. Eibar, nada. Sociedad Deportiva Logroñés, nada. Te queda en Arenas. Te queda en Arenas. Entonces, tiene que pasar por ganar o ganar. Si hay Rún Rún, ahí en el Baracaldo lo había cuando acabó el partido. Había, la gente no se fue. Tú a veces te puedes ir contento con un empate si igual fuera de casa pero ayer la gente no se iba contenta del campo y si es verdad pues eso, que le falta lo que nosotros decimos. Algunos decían es que este equipo no llega, es que este equipo no genera. Pues la segunda parte quitando ese tiro de Ricky y el disparo de Barrero que las presuntas manos, poco más, poco más. También es cierto, ayer la gente no se ha contentado ni la gente de los dos equipos porque ambos, si quieren ganar un partido, las dos aficiones es el de ayer. Eso por un lado. Pero también es cierto que la lectura que se está leccionando del partido es con un 0-1 es totalmente diferente a si fuera con el 0-0 o con el 1-0 si entra uno de los remates de la Sociedad Deportiva Logroñés porque al final el resultado condiciona muchísimo el análisis que hace del partido. Ayer, por ejemplo, Flaño ve claro el penalti y además te lo describe en la mano despegada y demás. Ve también claro el gol anulado. Puso el gol anulado claro porque lo ve claro pero el penalti no lo ve porque desde su posición no lo ve. Son muchas interpretaciones pero más allá de toda esta interpretación que tú puedes hacer hay una realidad para mí y es que Felipe Alaba muchísimo el ímpetu de la Sociedad Deportiva Logroñés solo con ímpetu no ganas partidos y en el caso del Unión Deportiva Logroñés solo con Calián no ganas partidos. En esta categoría posiblemente el porcentaje de ímpetu y calidad igual está a favor incluso del ímpetu. Fíjate lo que te digo yo creo que el gran pecado o el gran debe de la Unión Deportiva Logroñés hasta el momento es de centro de campo para adelante que necesita más intensidad más repetitividad y más ritmo y llegar con más gente o sea tiene que llevar un partido más a la locura no la semana pasada no tanta protección no hay académico buscar que rompa algo que pase algo que se descoloque el rival porque el ritmo es muy intenso es frenético y muchas veces del caos que te puede llevar a recibir alguna vez pero te puede llevar a recibir pero la defensa yo no creo que sufra tanto y menos si estás a Rigi delante y Garrido tampoco pero es a Rigi es otro punto más de anclaje que para mí que aunque Garrido pero claro necesitas hacer todo eso si quieres estar arriba y quieres ser primero eso por un lado y por otro lado hace un mes estábamos hablando de que el equipo tenía los mejores números de inicio porque era así ahora los números son peores que los del año pasado si no me falla la memoria en cuanto a goles recibidos en cuanto a goles marcados y tal a puntos yo creo que más o menos el año pasado tenía en la jornada 11 21 si ya la tiene 22 si bueno pero esa la creo que está más o menos pero más allá de comparaciones tienes que buscar ese equilibrio y en ese sentido Pouso pues igual tiene que dotar de más fútbol aún si cabe al equipo dentro de lo que tiene dentro del equipo y Fraño tiene que dotar de más carácter de más fútbol de calle a su equipo del que ahora mismo tiene puede ser ¿cuánta gente había en las gaunas Felipe? pues había bastante imágenes de ambiente la verdad es que despista un poco el hecho de que la tribuna de general cuando juega la Unión Deportiva de los Niños está pero bastante asistida yo calculo que unas dos mil y pico personas en el fondo había dos mil y alguna podía haber y más luego el resto del campo yo creo que había una entrada como las cuatro de la Unión Deportiva sí, unas cuatro mil le va a llegar diferente a la distribución lo que dice Felipe pero unas cuatro mil personas yo creo que se habría en el campo es que es complicado calcular es que es complicado porque no es la distribución habitual el otro día hablando fíjate el otro día el fondo el fondo estaba lleno y en la sociedad estaba diez veces más que lo que es un partido habitual o sea que propia gente de la sociedad fue más que otros no y que luego había también aficionados de la sociedad que podían sacar entradas para y entonces sacaron también para porque hay gente de la sociedad que tiene amigos de la UDELE también no y para amigos de la UDELE que también vienen el fondo donde se colocaron donde se coloca siempre la sociedad de partida de la UDELE suele haber un grupo 100, 150 personas que haya más gente pero ayer había mucha gente en el fondo como Wender decía que muchas veces y más desde la posición de arriba de las cabinas lo que más te engaña es lo que hay debajo de ti toda la tribuna de preferencia porque lo que yo por ejemplo en el partido de Leibar contra Leibar en Copa hablando y tal oye y 4.000 y pico personas yo no viendo un poco los fondos y eso que pero había mucha gente de preferencia y el que estaba a mi lado calculaba 4.000 y pico y había 3.127 o sea que es un campo que engaña muchísimo es que ayer la preferencia estaba bastante llenita también desde arriba tapa muchísima parte de la grada ayer si fue un buen día para la sociedad deportiva logroñes yo cuando llegué que faltaba había una fila en la taquilla pero gente poco previsora porque han tenido toda la semana para pero que luego llegaron tarde porque había una fila considerada ayer por la mañana para unos amigos dos entradas a las 3 de la tarde y sin problema vamos a escuchar también a Carlos Pauso a ver que valoración hacía el técnico de la sociedad deportiva logroñes dijo que había sido un empate justo porque había sido lo que habían podido conseguir a nosotros nos gusta rock and roll ellos sí que son de más pausa de más tranquilidad y a nosotros nos gusta desbocar inclinar el campo y jugar cuesta abajo entonces pues bueno en la primera parte digamos que han impuesto ellos su juego y la segunda a lo mejor ellos también han caído en nuestro la primera parte nosotros hemos estado precipitados que no rápidos y la segunda parte hemos estado bastante mejor con más poso con más tranquilidad alargando más el juego llevando la pelota de lado a lado me ha parecido mi equipo más reconocible el plan de Carlos Pauso es siempre a poder ser jugar en campo contrario hay que encontrar la manera porque a mí me hace mucha gracia que no apretara arriba alma cándida ¿cómo vas a apretar arriba si no quieren sacar? si en cuanto te ven con catalejos con prismáticos la pegan una hostia y rebasa no puedes apretar arriba pero hoy no era el caso y sí que a veces nos ha faltado esa pausa para elegir cuándo de verdad apretar pero sobre todo te digo que la primera parte el principal problema para mi gusto ha estado con balón no sin balón el árbitro ha juzgado la que me dices de la mano no lo puedo no lo puedo atestiguar y la de la falta pues yo ¿qué quieres que te diga? mucho ha gustado que no fuese pero a mí la impresión que me ha dado es hasta que ha pitado antes o sea que algo habrá visto tampoco o sea el partido analizar todo lo que ha sido por una jugada puntual que se haya he podido equivocar una persona que decide en décimas de segundo me parece de una pobreza en la que yo no voy a entrar creo que ya me conocéis de años atrás Pouso Carlos Pouso Carlos Pouso en su esencia la edad da pausa y Pouso y Pouso da pausa y Pouso y Pouso como siempre ya lo conocéis una declaración es normal es de Carlos Pouso bueno pero sí que es cierto que las jugadas puntuales son las que cambian los partidos ya ya por eso aunque huya del debate porque no le interesa es cierto que cambia porque mira el penalti es clarísimo y cada vez que veo la jugada repetida del gol y la del gol y cambia mucho si tú conviertes el penalti hombre un cero y en el gol en el gol anulado en el tiro de cámara que estamos viendo continuamente no veo no se ve nada yo me pareció más falta en el campo porque se ve que en el campo no vi nada yo en el campo lo vi pero estoy viéndolo en la televisión y me estoy teniendo dudas yo no sé qué interpreta el árbitro yo no tengo ni idea lo que ha pintado ahí pero no tengo ni idea hay un desplazamiento ahí parece yo creo que creo que eso que la hace como una pantalla a Monreal yo creo que es eso porque no se me ocurre otra cosa no en la pantalla no en la pantalla yo entiendo lo que pasa es que en esa aparición de la imagen es que le empuja con las manos porque las pantallas se hacen en todas las situaciones a balón parado es que él tiene muy buena tiene muy buena visión el árbitro lo mismo con el penalti también está encima lo claro de estas jugadas es siempre lo mismo en primera división también esa falta de un defensa a un delantero no la pita bueno esa ni agarrarlo ni tirarlo o sea no que te parece penalti que te parece penalti yo insisto yo en el campo no lo vi o sea vi que pita con mucha dicen ahora y la falta y la falta lo de la posición de la mano natural pues hombre no es natural ir con el brazo arriba ir con el brazo arriba no es natural y la falta yo ya no sé serán 20 veces la que la he visto repetida por televisión y yo no veo yo no veo yo más que no veo la falta es que he visto de esas en el área 40 y no se han pinta nunca entonces no lo sé estamos condenados en que a la categoría sufrir los arbitrajes de la categoría ya sabéis que lo vengo diciendo desde la primera jornada este es peor incluso que el de la categoría por eso por eso yo ayer cuando salía del campo venía con esa vez y me decía urge salir de aquí cuanto antes a los dos si puede los dos mejor porque es que esto es una es que de verdad yo esto a Felipe estas cosas que nos gusta recordar a veces a mí me recuerda cuando yo iba a ver al Berceo a jugar en tercera a Egués a Chantrea es que es la misma categoría la misma cuando el López estaba en segunda división esa categoría ayer por la mañana estuve viendo a Násara que no lo habéis visto en toda temporada y que es un equipo de esta categoría sí claro 10 victorias es que no ha cambiado nada no no además es que yo creo que tiene un poquito mejor equipo este año que el pasado casi que sí y como decimos y vi tres goles entre los dos primeros y propios de la categoría y propios no de segunda o primera segunda o primera división que Viti metió un gol creo desde 50 metros ¿no? desde el banquillo visitante en el campo de la estrella rematar desde allí es como en la primera división escúchame que el campo de la estrella no lo digo en broma en Néstor más que nada que además ya sus inmediatos perseguidos yo es que no sé quién le puede ganar a Násara puede tener un accidente como tuvo la leonesa ayer pues mira de ganarle ganable le puede ganar en su casa igual la Unión Deportiva Algoñés que no que ya jugó pero jugaron en Nájera creo que fue en Nájera que perdió 3-0 vamos a dejar un poquito el Derby quiero hablar un poquito del Alfaro que ganó en Barbastro 0-1 de penalti y con el fin a una mala racha una jugada determinante una jugada sí porque te voy a decir a la cosa y en buen momento muerto de partido no se ve muy bien la verdad la acción del penalti pero bueno el lanzamiento de Kevin Sohiro minuto 18 fue una mano fue una mano por cierto y la pita y la pita línea sí la pita línea fue una mano y además una mano en un remate en el segundo palo se entiende sí se entiende que una mano parece ser que va uno también con el brazo por encima de la cabeza pero el Alfaro que gana importante después de tres derrotas seguidas y un empate y al barbastro que es un equipo que presuntamente digo presuntamente va a estar ahí de hecho está en intercambio en el momento oportuno y ante el rival el partido fue peñazo como le interesaba al Alfaro creo que esto fue el minuto 18 aproximadamente pues un partido de tercera división como de la categoría pero es lo que decía Chemanda que no cuenta ponerte por delante de esta categoría este partido se resume en una jugada concreta una mano que pita al Inier en el segundo palo ya está y penalti gol porque no hay más un amigo mío fue Mascuel todavía un futbolero de toda la vida que no comparó la categoría con la tercera división la comparó con un partido de veteranos dice es que hay momentos en que parece un partido de veteranos un poco exagerado pero es que la verdad es que hay momentos y aquí bueno que convierte bien el penalti y que lo digo así es que el minuto 18 y luego que no pasa nada no pasa nada en el partido no decir oye pues que es que el Alfaro se vio sometido y tal lástima que no marca el Alfaro segundo para jugar con algo más de tranquilidad pero ahí lo tenéis 0-1 más 3 y lo expulsaron al jugador el Alfaro bueno es lo que necesitaba el Alfaro lo que necesitaba era ganar volver a ganar eran tres partidos ya además con equipos como el Anguiano el otro día el otro día el Anguiano sí que le dolió mucho la derrota y era el conjunto Serrano en casa en Isla que últimamente no lleva una racha diferente ante el Deportivo Aragón 0-2 ahí tenéis el 0-1 ahí tenemos el estado del campo eso que se gusta delantero para marcar porque tiene varias opciones para disparar es que al final el campo está mal para los dos equipos y ahí se queda el palón como un poquito parado le sonríe más como se queda al delantero que al defensa y se planta delante del portero y el Aragón que para mí tiene un equipo inferior al de año pasado pues hombre lógicamente tiene chavales con mucha calidad con rapidez y que bueno que el portero pudo hacer un poco más sí yo creo que sí sin duda y luego le pitan este penalti ve la segunda amarilla Álvaro se queda alanguiano con 10 y encaja desde los 11 metros madre mía otro árbitro en función de la categoría dejar un equipo con 10 y pitar ese penalti minuto 60 pues fíjate con fíjate para que luego digas Felipe que no se los pitan a los defensas ahí está el segundo este partido mira este partido alanguiano pueden traer sus cálculos de que no lo va a sacar adelante tampoco me parece el problema ese tampoco es problema si es que el otro día ganó 0-3 fue en Alfaro ¿no? entonces bueno pues oye un partido que no te gusta va a sufrir empezó muy bien pero bueno lleva 14 puntos vamos a ver otra de la tabla por favor pero no va mal Eche va yo yo que va a sufrir que entra dentro de los cálculos entra en esos picos de sierra de ganar y perder yo creo que le dices que en la jornada 11 va a estar noveno clasificado en 14 puntos y te lo firman blanco 13 el Alfaro y 11 el Calahorra 0-0 ayer en casa con el Garnica Calahorra no bueno nuevo entrenador parece ser que bueno si hubo más intención más ganas Calahorra no ha ganado en la planilla todavía hubo más intención de palabra o de obra ayer hubo parece ser que la primera media hora fue bastante intensa y con posibilidades de haber marcado pero fallaron de cara a gol y no hubo manera el Garnica hay que decir además que no es un equipo fácil aunque no tiene una clasificación pero no es un equipo que esté perdiendo y de hecho yo creo que le empató al Eibar también o le ganó al Eibar creo que le ganó sí, sí fue de ganar al Eibar sí le ganó al Eibar no, pero más allá de el nuevo entrenador 6 puntos una derrota un empate bien, sí el Calahorra necesita ganar no hay que volverse loco viendo la clasificación necesita ganar y necesita ganar ya y necesita marcar goles tiene dos problemas que no gana y que no marca goles o que no marca goles y que no gana y por eso está donde está o sea que más allá de de las palabras lo que necesitan es ganar porque como te metas en este bucle de que se contradicen o chocan las palabras con los hechos a qué crees a los hechos o a las palabras y sobre todo como te metas en una situación ya peligrosa no sé dónde va la semana que viene el Calahorra porque no lo he visto no sé si podemos ver la próxima jornada compañeros sí porque claro le da igual le da igual lo que tienes que hacer es ganar sí ya ya pero claro hay campos y campos mira ahí lo tenemos y Zarra bueno bueno es ganable es ganable no tienen que ganar a ver que no nos volvamos locos que este ya es un campo complicado es un campo complicado por el hecho de cómo es el campo el Anguiano visita y vaya a la vez B pero Albert eso piensa también el último del campo el EGEA que es complicado el Alfaro en casa con el Subiza Unión Deportiva El Alfaro sí tiene que ganar la semana que viene y la Sociedad en Guernica que hablabais del conjunto vizcaíno no, Guernica no es mal equipo pues se reencuentra con entrenador y Héctor Deportivo ahora si es verdad una cosa la Sociedad Deportiva de Logroñes si mantiene la cara que viene manteniendo fuera de casa nos va a ganar es impoluta el director deportivo de la Granica ¿quién es? el director deportivo de la Granica Héctor Larrazábal es el entrenador no, no, no el director deportivo es Héctor Larrazábal y Gorka Gorka Ereizoc es el entrenador que estaba aquí de segundo Gorka era pues ahora está entrenador y Héctor Larrazábal que ya estaba director deportivo Héctor Larrazábal antes de venir aquí eso es y ayer me enteré también que Nacho González tu amigo estaba de entrenador en el ECHE en casa de la Rete te empató en casa de la Rete y ayer sí por cierto que la Morevieta han cesado a Julen Guerrero y creo que se ha llevado al hijo porque ha desaparecido de la plantilla o sea una vez que se ha marchado y el equipo de Illona lo has comentado antes que encajó su primera derrota con el sextao en casa me extrañó una barbaridad lleva seis puntos al segundo pero eso es una de las cosas que son típicas en el fútbol cuando llevas una racha ganadora siempre dicen los entrenadores estoy más cerca de perder que nunca pues bueno eso le pasa el sextao lleva una racha está por abajo bueno tienes un día malo eso es un día malo en un equipo de estos el problema es que eso fuesen tres jornadas seguidas para si un día le sacas disputa el segundo tampoco encima el Areinterio que era el segundo pinchó ayer con el Arechabaleta precisamente Amorevieta el Amorevieta que tampoco es pero la semana que viene yo creo que también comenzó aquí Nacho con un empate si lo que no hizo fue ganar falló el penalti no falló menudo Nacho ya debutó contra la leonesa Nacho debutó contra la leonesa marcó Pablo Herbías de penalti a la leonesa y la leonesa empató en el 90 allá quiere decir el segundo partido es el segundo partido Nacho llegó esta semana lo que pasa es que estuvo viendo ese partido y ahí le leí que le encantó pero luego pues habría un entrenador el puente porque Julen no estaba el día de la leonesa no estaba aquí no se le recuerda a Nacho González por sus triunfos porque no hizo ninguno en 16 jornadas creo que fue no hizo ningún triunfo cosas del fútbol cosas del fútbol en el que lo mantuvo 16 jornadas en victoria hizo dos temporadones en segunda y en reú pues que se lo cuenten en victoria porque el logroyo pregunta por él que de entrenador que al final el entrenador no pinta tanto no sé no sé si pinta o no pero uno cuando le dan 15 ocasiones de ganar un partido y no gana ninguna también es para mirarse pero que no ganan los jugadores que él no mete lo no digo que no pero ya sabes que esto ya sabes que esto siempre rompe la cuerda por el sitio más fácil por eso te digo no vas a echar a 24 la experiencia futbolística que tengo yo es de que por cierto ayer tuve una alegría cuando llegué al campo no sé si os fijasteis estaba a bobadilla corriendo carrera continua en las gaunas bastante tiempo estuvo sí sí quiere volver este mes sí cuando estuvo aquí le pregunté hombre más o menos las fechas fueron ocho semanas creo que Iñaki estará cerca también Iñaki va a ser yo creo Iñaki yo creo que no va a aparecer hasta digamos fichaje de invierno igual el parón de navidad el parón de navidad porque todavía claro hay que entrar en grupo hay que entrar hay que entrar a entrenar a golpear a entrar fuerte a tal y las fechas son las fechas y la lesión que tuvo Iñaki que era una rotura del tendón de Aquiles pues llevan los meses que llevan y luego si no pasa lo que pasa porque es que el otro día fue muy frustrante para mí ver tres partidos y los tres partidos que vi echado por la tarde tres ligamentos cruzados y es que claro las cosas pasan porque pasan están echando mucho la culpa a los híbridos a los campos que mira Felipe le puede echar la culpa pero no puede ser que un jugador y no tiene nada que ver pero puede pasarle a cualquiera como militado un hombre que hasta el año pasado operado de ligamento cruzado de una rodilla y además no lo digo yo lo dicen los especialistas está jugando 90 minutos cada tres días y al final el cuerpo pues esas cosas las paga y es que luego ves el segundo partido de Villarreal y ese día se acloma si va el de Leganés y cae otro oye mira al final todo influye el Leganés no juega cada tres días no no pero es igual pero yo creo que yo no sé si son los pisos o sea pero habrá que analizar un poco porque estamos hablando de lesiones hemos estado hablando aquí en la tertulia en temporadas pasadas de las rachas que hubo en Prado Viejo con el calzo que llevan los chavales y con el calzo que llevan los chavales y con el piso que no resbala que se te queda la rodilla bloqueada porque en Prado Viejo había una lesión semanal además si te das cuenta de cruzado mira ayer por la noche que estaba lloviendo en San Sebastián en el Real Sociedad Fútbol Club Barcelona se caían los jugadores ¿sabes por qué se caían tanto? porque no ponen aluminio ¿por qué? porque no quieren que se quede el pie enganchado en la hierba entonces están jugando con esa fibra que antes le llamamos goma pero no es goma que es esa fibra que juegan ahora y tal y luego el campo prefieren resbalarse el campo no es césped claro prefieren resbalarse y tal pero es que no me extraña de verdad que aquí habrá que hacer un análisis profundo de lo que es esto de ir a 90 partidos por temporada este tipo de cosas porque al final si queremos ver fútbol pero yo creo que hay que verlo con cierta racionalidad de 90 partidos en categorías como dice Felipe en categorías regionales inferiores hay muchas lesiones también sí pero bueno también las circunstancias ni tienen los mismos cuerpos técnicos ni tienen los mismos medios sanitarios ni además y ojo y ojo que de campo no se puede quejar nadie porque todos aquí hemos jugado en pago viejo me equivoqué es que no es nuestra época que la física de los chavales ahora también es distinta empezando por los árbitros que ahora antes veías unos árbitros que no podían ni correr en la banda de jueces de línea porque pesaban 120 kilos ¿cómo jueces de línea? y ahora ya me acuerdo Ramos Marco arbitrando menua tripita tenía Ramos Marco en primera visión a los árbitros yo creo que además se lo toma muy en serio porque es que ser árbitro es una carrera un tío que es como un futbolista el día que el que llega a primera se hace millonario son completamente profesionales pero es que y luego chavales que ves ahora un chaval con algo de barriguita en el fútbol pero en infantiles te estoy hablando ya te da hasta hasta de ojo dices joder pero si porque se cuidan porque entrenan porque tienen gente preparada que los llevan físicamente también porque en casa los alimentos también se cuidan es que bueno pues a lo que ha salido esto que Iñaki ya que tiene una edad y cuesta recuperar pues yo creo que querrá estar muy seguro y pero vaya con todos los que he hablado con toda la gente que me ha hablado pues que yo creo que estar estar bien pues para que va a ser un buen fichaje de invierno a ver que tal la semana Felipe a ver que tal les va no va aquí es fundamental el partido de la Unión Deportiva Logroñés para mí va a estar interesante como pierde y se ponga 8 cuidadito y luego ya no será run run y la sociedad entonces yo creo que si pierde serán tambores la sociedad tiene también un partido complicadete en Guernica pero también lo tenía complicado en Vitoria porque yo después de lo pero es que la sociedad fuera de casa su relación con los partidos fuera de casa está siendo tan buena ayer no lo hemos comentado ayer no lo hemos comentado que faltaba el delantero centro rubio como se llama es que yo no me acuerdo de todos los nombres de todos ya perdonad por el Alzheimer pero es que ya es mucho para mí no es complicado el partido contra Guernica que en Vitorio más complicado el de Guernica si la Guernica es fuerte es que el Alaves además está hundido es que no levanta la cabeza tiene que salir no lo veo llevo pensando eso yo creo que porque el campo la forma de entender el fútbol yo creo que es más complicado más complicado pero bueno hombre que además te voy a decir una cosa la gente ya está aprendiendo la gente sabe que la sociedad ha ganado todos los partidos fuera de casa y como los ha ganado y ya claro las cosas no se ven de la misma forma de todas maneras para complicado el de las gaunas porque viene un equipo que viene en racha a las 5 de la tarde partido muy interesante y ha salido también el horario del Anguiano Unión Deportiva a los bañes a las 12 de la mañana de la siguiente jornada porque el Anguiano ya las dos semanas últimas ya ha jugado por la mañana no tiene luz suficiente para jugar tarde me parece pues igual es eso porque ya lleva creo que son dos partidos tendría que jugar a las 3 y media a 4 menos cuarto pero para eso es mejor a las 12 de la mañana por eso es buen plan por eso es buen plan subir al Anguiano ya te digo y luego unos caparrones hombre mejor sitio hay que promocionar también la cultura de la tierra ya que vas al Anguiano merece la pena merece mucho la pena subir al Anguiano esto ¿el Dux va a comprar la isla? va a comprar la isla mañana mañana si creo que mañana te podré decir algo hoy todavía no Felipe pero mañana pero tiene buena pinta la operación parece ser que sí parece ser que sí pero cuando está el cas ¿verdad Felipe? no, no si no es cuestión de cobrar de cobrar no, no de cas no, pero una persona de banco dice no, el cas no, no es costumbre escucha, aquí el momento determinante de la operación es el de cobrar cuando veáis que está en la cuenta dice ahora no, no no va a ser además así hay otros porque ten en cuenta que ya lo he explicado en alguna ocasión hay una hipoteca por parte de una integridad financiera o la CaixaBank concretamente entonces hay que seguir pagando esa hipoteca o cancelarla pero subrogarse no se puede porque está en un estado el préstamo de morosidad en estos momentos porque no hemos pagado las cuotas desde enero entonces no puede haber subrogación pero sí puede haber una cesión de decir oye os hacéis cargo vosotros de las cuotas dejáis la hipoteca al día vais pagando todos los trimestres la cantidad correspondiente y hay un contrato que es lo que se va a hacer la idea perdón es que el Dux quiere hacer de la isla su ciudad deportiva eso es eso es lo que quieren ellos yo creo que es una buena noticia tanto para el Berceo como para el Dux porque ellos tienen un segundo componente que es el de los juegos los game los chavales y tal y quieren hacer también una especie de escuelas de formación allí para el tema de los juegos y todo si es bueno mira si es bueno para el Berceo y es bueno para la ciudad y para invertir es bueno para el Berceo bueno es cualquier cosa que pase que no sea la situación actual o sea todo lo que sea es para mejorar pero si se va a invertir ya encima ahí y es para todo el club ¿no? Felipe el Dux como club sí 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 porque se le han quedado bueno Cheval sabrá este grupo argentino sí pero deben estar pendientes de la conversión de la sociedad primero el Dux se tiene que convertir en sociedad deportiva porque si no no podría comprar el club lógicamente y después que se convierta en sociedad deportiva se hace el traspaso digamos de propiedad y yo entiendo también no lo sé que la compra de la isla está condicionada a ser propietario porque si no eres capaz de comprar el club ¿para qué quieres la isla? evidentemente cualquier proyecto de inversión en deporte en Logroño en La Rioja es bueno pero también te digo una cosa yo Felipe quiere ver el CAS yo hasta que esté firmado no digo nada porque experiencias ha habido unas cuantas en lo que nos hemos comido en los últimos 25 años no con el Berceo sino con el Logroño es fundamental yo ya cuando hicieron después del partido de Copa de la Reina contra Leibar que me llamó la atención mucho porque estaba el presidente del Berceo en el palco y me sorprendió que estuviera claro y luego pues bueno pues ilas y sale todo pero más allá de eso recordaba cuando al día siguiente en el espacio lagal se empiezan a hablar de una gira por Estados Unidos y tal mira de repente me vino año 2000 de repente que Oliver el otro el de más allá y dije salva y dije bueno esto puede acabar como el Rosario de la Olora ojalá no no ojalá acabe bien compren el DUS compren la isla arciendan al DUS a primera la isla hagan una ciudad deportiva como la que ellos quieran y eso será bueno para todos bueno para todos desde luego que sí ojalá que sí Felipe muchas gracias a ti muchas gracias Alberto muchas gracias señores pausita hasta aquí la tertulia de fútbol nos vamos a public un momento y a la vuelta hablamos de Valor Mano y de Ciudad de Logra Gobierno de la Rioja y de Ciudad de Logra